Si me cruzo en tu vida es porque quiero que comprendas de ese modo la verdad Que el amor que te he ofrecido Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra ¿Por qué? Yo no sé por qué te cruzaste en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si vienen sabes Adiós, ya me quedo sin ti Señores que pachanga, vamos pa' la pachanga Que buena la pachanga, te voy pa' la pachanga Pachanga, eh Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Mira que luna Mira que cielo Estoy tan triste y sin ti morir Oh, Carol I am but a fool Darling, I love you No, you're chingy 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 No, you're chingy